China está organizando una demostración de su talento cultural en Milán, Italia, antes de empezar una gira por las ciudades alemanas de Frankfurt y Stuttgart. Titulada Experimenta la China Occidental, el evento pone de relieve una región situada en el corazón de la antigua Ruta de la Seda. El evento comienza con una danza étnica y una muestra musical, pero junto a presentaciones escénicas, también habrá proyecciones de documentales, exposiciones y conferencias. Todo ello apoca el papel histórico de China como punto de encuentro entre las civilizaciones occidental y oriental. La demostración en Milán está organizada de forma conjunta por la Oficina de Información del Consejo de Estado de China, la Embajada de China en Italia y el Consulado Chino en Milán.